Ramón, te quería ahora, para concluir un poco esta charla interesantísima, quería hablar de un tema relevante, que es el tema de la energía, que hoy impacta a 360 grados y en particular impacta un territorio que es el territorio que en este momento es más en efervescencia, que es el territorio árabe en general, decimos que luego no es todo árabe. Es decir, el tema del petróleo, como en este momento está, me parece, ha superado un poco los 60 euros al barril, las energías alternativas y el fracking, que es un poco ahí como un elemento de preocupación por todo lo que produce petróleo. Esta capacidad estadounidense, americana, un día de poder ser autosuficientes pone mucho miedo. Porque esto es otro tema que puede empatar en términos de eficiencia industrial también. Si sube el petróleo, si no sube. Sí, sobre todo de cara a la inflación, porque la inflación está desaparecida. Yo creo que estructuralmente va a ser muy baja durante mucho tiempo, por razones demográficas, por razones de globalización, por razones de tecnología. Y al final yo creo que es muy difícil que nos encontremos con una inflación elevada, salvo materias primas, que nos peguen un susto del petróleo. Y ese es el punto que tú quieres abordar. Yo creo que la energía, y fundamentalmente el petróleo, está en un momento en el que hay factores que le distorsionan el precio. Y por lo tanto no nos podemos fiar de los 60 y tantos dólares barril. Incluso puede que llegue a 70 transitoriamente, pero estructuralmente esto yo creo que irá por debajo de 50. A ver, dos factores, que pueden ser tres, porque son uno de cada lado. Uno por el lado árabe, que es por donde tú empezabas. No olvidemos que Aramco se privatiza en el 18. Que el valor que se le está dando es 1.7 billones de dólares. Esto es el tamaño de la economía italiana, más o menos. Es espelotundante, ¿no? Bueno, vas a privatizar el 100%. En ese contexto de privatización, ¿cómo quiere Arabia Saudí el petróleo? ¿Barato o caro? Lo quiero caro. Dentro de unos límites que no distorsionen todo esto. Entonces no lo quiero a 45 dólares. No lo quiero a 48 y yo privatizo al año que viene. Pero es temporáneo, dices tú. Claro, yo creo que es algo transitorio. Les ha venido muy bien también que haya una planta de gas en Austria que se ha fastidiado y que hay un holoducto que también se ha fastidiado en Estados Unidos. Y todo esto se ha venido muy bien. Pero yo creo que el petróleo está distorsionado primero por un factor transitorio que es algo tan... Pero que hay que tener en cuenta. Dices, bueno, qué frívolo eres, ¿no? Es que hay una privatización que podría ser la mayor compañía del mundo. Muy relevante, además. Y puede haber intereses detrás de esto. Yo creo que los hay, ¿no? Y el otro factor es estructural. Estados Unidos ya es independiente energéticamente. Y lo es porque ha aplicado normas más laxas para extraer petróleo, en parte, pero sobre todo por tecnología. Porque el fracking, el polémico fracking, ya son capaces de hacerlo causando menos daño del que causaban y costándoles menos dinero por barril del que les costaba. De manera que ahora el fracking probablemente sea eficiente por debajo de los 60 dólares incluso. Que antes estábamos hablando de 80, 90 dólares. La tecnología siempre ha roto las expectativas de todo en el ser humano desde hace 6 millones de años. Y los americanos son expertos en hacerse rupturas tecnológicas. De manera que yo me andaría con cuidado con esto. Creo que transitoriamente tenemos un petróleo caro, que lo podemos ver caro en el 18, que durante el 18 el contexto lo va a aguantar, porque como hemos descrito poco a poco antes, la situación es muy buena, el plano de expansión económica, de empleo, etc. Y que esto va a pasar. Y una vez pasado, pues China demanda menos petróleo, la eficiencia de la tecnología occidental es cada vez menos demandante de petróleo. No olvidemos que uno de los mayores factores consumidores de petróleo son los autos. Los autos van cada vez más hacia la tecnología. Yo tendría en la cabeza los 70 dólares por el tema de Aranco, sin perder de vista que debería estar pensando en que esto lo lógico es que sea 50 o menos. Y si eso es así, tendremos inflaciones del 2% en el 18 y volveremos a tener 1,5, 1,6 en el 19. Lo cual va a ser compatible con tipos de interés generalmente inferiores al 1,5%. Incluso en Europa. Bueno, eso tiene el efecto bueno sobre la deuda de los estados. Efectivamente, porque además, yo creo que antes decíamos que la alternativa no aceptable no es planteable. La economía mundial, si la cogemos y la ponemos 50 o 60 años atrás, los impuestos que se pagaban no eran estos. O sea, la presión fiscal era otra, digamos otra. Pero hubo un momento en que la fiscalidad vino y se quedó. Y la fiscalidad dura no ha venido para pasar un rato, sino para estar ahí de manera que en Estados Unidos empiezan a plantearse que esta fiscalidad, de ahí la reforma fiscal. Pero es algo que fue transitorio y se convirtió en estructural. Y ya es impensable porque no es planteable que, por ejemplo, impuestos de sociedades pase al 10% o que IRPF no lo pague todo el mundo y que sea del 16%. Pues yo creo que lo mismo va a pasar con los tipos de interés. Se sabe que no es aceptable que los tipos suban al 4 o al 5% porque vas a revertir el ciclo económico expansivo. De manera que puedes hacer en el rango entre el 0 y el 2. Y ahí vamos a estar jugando en los próximos N años que pueden ser 5 años, ¿no? Creo yo. Perfecto. Ramón, yo creo que hemos abarcado casi todo, porque más todavía sería más complicado. Y yo me quedo y yo creo que todos los que seguirán esta charla, esta conversación se pueden quedar con tu visión inicial bastante positiva de cómo está andando el mundo y de cómo podría ir. Y por eso, con estas conclusiones, yo cerraría esta conversación y claramente deseamos a todos una feliz Navidad y un fantástico 2018 y que todas tus ideas positivas se cumplan. Fenomenal. Feliz Navidad y estupendo 18 y 19, si es posible también. Bueno, ¿por qué no? Muchas gracias. Un placer. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.